Haku Iñay es el proyecto emblemático de Fungodes que desarrolla capacidades productivas y de emprendimientos rurales para la seguridad alimentaria de los hogares en situación de pobreza. En el núcleo ejecutores central de Chaglia, Haku Iñay, se desarrollaron asistencia técnica y capacitación a los usuarios que les permita implementar buenas prácticas e innovaciones tecnológicas productivas en los sistemas de producción familiar de subsistencia para mejorar sus niveles de producción y productividad y con ello la diversificación e incremento del consumo familiar. Los hogares, usuarios, como parte de la asistencia técnica y capacitación, recibirán insumos, materiales y pequeños equipos para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción familiar. Asimismo, dentro de los programas, se promueve el mejoramiento de la distribución física de los ambientes, cocinas mejoradas, agua segura y el manejo de residuos. Asimismo, Haku Iñay impulsa a concursos entre hogares que hayan implementado las tecnologías productivas en sus predios y que hayan mejorado sus viviendas. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú León de Escribete